Ha sido elegido también por una razón de peso. En este homenaje a las peñas buscamos la peña más antigua, al margen de la gallereta, en una asociación, la peña más antigua que es la peña El Botijo. Y quisimos encontrar a la persona que en su momento, en el año 1975, fundó la peña El Botijo, uno de los fundadores de la peña El Botijo. Y fue, y es, nuestro pregonero de hoy, al cual saludo y al cual os pido, por favor, un fuerte aplauso de apoyo, que es Julio Cristo. Julio, con Julio. ¡Buenas noches, hoyo! Sí, aquí estamos, en hoyo de Manzanares, un pueblo ejemplar, muy cerca de la sierra, donde vivimos sin igual. Es la Virgen de la Antina, nuestra patrón singular, la encina tiene la rama de un árbol inmortal, a la que en cada fiestas patronales perdimos homenaje. Como cantan los niños del cole, en su himno, la encina nos infunde, firmeza y lealtad, inspira confianza, invita la amistad. Estamos mejor de los ruidos y de la producción, muy cerca de las nubes y de cualquier corazón. Los que vienen a conocernos, repiten en cualquier ocasión, ya que abrimos nuestros brazos y festejamos con ilusión. Festejar, sí, para eso estamos aquí. Yo he festejado mucho desde hace ni más ni menos que 37 años, desde el ser de la Peña Botijo, la más antigua de nuestro pueblo. La cual, hoy aprovechando la oportunidad que se me ha brindado como uno de los socios fundadores de la misma, quiero destacar a sus miembros, con estas palabras y dentro de los fondos de palabras de fiesta patronal en 2012, en el que se brinda homenaje a las peñas. A continuación, los haré partícipes a dar unas anécdotas y vencias personales como el nacimiento, el cual surgió en las fiestas de 1975 en las que apretaba el calor y para hidratarlos se me ocurrió ir a buscar un botijo en ángulo de una refrescante combinación que bautizamos como litio de fuego. Tenía tanta afectación que este agotijo fue nuestro amigo inseparable desde entonces hasta nuestros días, dando así nombre a la Peña formada con un buen futuro amigo. Una de las primeras actividades de la Peña era la preparación y reparto a pie del chocolate en el pasacal, a mi modo porque músico que caía Paco Arte financiando en el septiembre del evento de la venta de canciones expuestas en una pizarra para la versión de los vecinos. Posteriormente la tradición se empezó a celebrar el día de la caldereta la cual se hizo cargo de los gastos de la tarea incorporando el tradicional morro de la chocolatada. Posteriormente se nos orgulló la idea de hacer pinchos morunos para superar gastos de las fiestas con la particular receta de Juan Navarra, mi suegra, llegando a convertirse en las tradicionales pinchadas morunas las calles en que a la ocasión también sirvieron de ayuda para el pueblo, como la compra de la ambulancia y otras más. Además, para animar las fiestas, en el año 1978 empezamos a realizar la actual maratón de la gotiza y la ruptura de gotizos para los más pequeños. Recuerdo con los canciones nuestras primeras reuniones en el bar nuevo, donde nuestro socio José Sanerón para mí, como un padre, siempre nos ha cogido con los brazos abiertos, haciéndonos sentir como en casa. A pesar de nuestras caras y barrigas aquí seguimos el pie del cañón aunque seguimos renovando y controlando pobres socios para garantizar la continuidad de la peña. También quiero hacer mención a todas aquellas peñas y asociaciones que participan en los festejos. La caldereta, como la madre de todos. El botijo, su hijo mayor. Y todo lo demás, como el resto de hermanos forman el cocido, lo que siempre y no más, la calla, el huevo. Que sin ellas, las fiestas no serían fiestas. Y todo lo hace mención a otras que existieron como la bota, la basta, el moletazo, el molinete, las tres pesetas, los meis, los mocos, son muy alertos, los golfis, el remate y muchas más con las que hemos compartido un buen momento. También me gustaría mostrar gratitud y reconocimiento a todas las personalidades y lugares que han hecho posible que la historia perdure en el tiempo. Por ejemplo, este emblemático edificio del ayuntamiento en el cual consiguió su construcción por el año de mi nacimiento. Desde recuerdo que en el mininete, cuando los festejos caudinos se celebraban en esta plaza, el ruedo estaba formado en carros, cabrones y un puente militar. Efectivamente, el pueblo ha cambiado mucho, pero sigue conservando esa esencia del pueblo donde los vecinos y visitantes siguen compartiendo acontecimientos y celebrando a los grandes fiestas patronales. Ya que lo he empezado por el químico sermón de agradecimientos, lo hago ahora gracias al señor alcalde José Ramón de Meiras por invitarme a estar esta noche en el balcón de la Toja Mayor de mi pueblo, en el cual me siento identificado con sus cantas y sus costumbres. Y para terminar, deciros que los días anunciaron la celebración de nuestras conocidas fiestas, felicitándonos por ello e invitándonos a participar activamente, dándose colorido y ambiente que nos caracterizan, haciendo que sigan una de las mejores fiestas de la sierra. Muchas gracias a todos y felices fiestas. ¡Viva la Virgen de la Encina! ¡Viva! ¡Viva la fiesta de hoyo y sus peñas! ¡Viva! ¡Viva la Peña Batujao! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva la Virgen de la Ciudad 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 Gracias.